¿Y qué me dicen de esta delicia? Pues hoy nos vamos de torta saludable, sin azúcar ni lactosa. Tampoco lleva huevo, pero de ninguna manera es difícil de comer. Al contrario, es muy deliciosa y más saludable que las que acostumbramos a disfrutar. El primer ingrediente que dejaremos listo para nuestra apetitosa torta es la zanahoria. Retiramos parte de su cáscara y luego la rallamos. Requerimos de una taza para hacer una torta en molde de 16 centímetros con 7 centímetros de altura. Para nuestra preparación, también requerimos de ralladura de naranja. La sacamos por esta parte del rallador. Utilizaremos tres cucharadas generosas. Ahora saquemos el jugo de las naranjas. Esprime una taza y media. Continuamos con el proceso en la licuadora. Inicialmente depositamos la zanahoria rallada, el jugo de naranja. También agregamos a la preparación una cucharada de esencia de vainilla. Va para adentro un cuarto de cucharada de aceite de oliva. Y terminamos con las tres cucharadas de ralladura de naranja. Ahora tape la licuadora y procese hasta que tengamos una sola mezcla. Que en un bol grande deposite tres tazas de harina de avena, luego una pizca de sal, seguidamente una cucharadita de canela en polvo. Posteriormente, y para potenciarla aún más, una taza de nueces trituradas. Justo en este punto, comenzamos a vertir poco a poco la mezcla que tenemos en la licuadora. Y con la ayuda de un globo de mano, vamos mezclando. Incorporamos dos cucharadas de miel de abeja, para endulzar un poco. Este paso es opcional. Si no quieres agregar más que el dulce de los vegetales que incluimos, no hay problema. Ahora revolvemos un poco con una cuchara. Posteriormente, le anexamos una taza de ciruelas y uvas pasas, mitad y mitad. También va para adentro dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Hará que nuestra torta quede esponjosa y deliciosa. Lista la mezcla, vamos a engrasar muy bien el molde o sartén, donde vamos a cocinar la torta saludable. Lo engrasé con aceite de oliva y le puse un poco de avena molida. Ahora sí vierta toda la mezcla y organice con la ayuda de una cuchara. Lleve a la estufa, encienda el fuego y coloque en bajo. Deje que cocine por 45 minutos. Pasado el tiempo, miren cómo nos quedó esta delicia. Perfecta para sacar una buena porción y disfrutar de una sola vez. Antes de desmoldar, hay que dejarla enfriar. Si engrasó bien, no debe haber ningún problema al momento de sacar la torta. Para darle un valor agregado a nuestra torta, preparamos un blanqueado bien particular. En un wok, coloque 200 gramos de queso crema, 200 gramos de yogur griego natural. Luego vierta una cucharada de esencia de vainilla. Terminamos con dos cucharadas de miel de abeja, es opcional. Mezclamos muy bien estos ingredientes y cuando la torta esté fría, comenzamos a blanquear. Lo hice con la ayuda de una cuchara. Hágalo con lo que tengas en casa. Finalmente, le colocamos nueces trituradas. Y está lista nuestra torta de zanahoria. Una delicia que puedes hacer en casa. Todo con el estilo inconfundible de Jessie Food. Recuerda que cocinamos con mucho amor para todos ustedes.